Siganos en nuestras redes sociales 1, 1, 35 más 1 son 40 En la media mañana vamos a consumir una ensalada verde con 30 gramos de queso ricota O cualquier tipo de queso ya sea el griego o el queso que gustes ¿Qué pasó? Hoy vamos a hablar Hello chicos, bienvenidos a Sofa Su director comenzó su carrera en Alabama No, su director comenzó... No, fue lo que hizo su director Todo esto que le dije no sirve de nada si no mantienen siempre una sonrisa Ese es el maquillaje más hermoso de una mujer ¿Ahora qué dice? Para empezar con esta dieta vamos a comer 5 veces al día Es San Francisco de Revolviendo el Baúl, donde veremos... No, no era enamorado El último álbum que sacó... El último álbum que sacó... Su último álbum se titula Los Menores Su último álbum se titula Los Mejores Los Menores Y para despedirnos nos vamos con un fragmento de la banda sonora de este film interpretado por Sia Recuerden que se la... Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Esperemos que haya sido la grado a la dieta Y por último, número 10 Chicas, quiero decirles que todo su cariño que le dije no sirve de nada Si no cualquiera para tener siempre una sonrisa de ropa ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡No, debe saber todo su número en directo, ¿no? Espero que el programa de hoy les haya gustado Y no dejen de hacer colegio meca de lo morocón ¡Morocón! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! ¡Vס!!! ¡No, Dios!